Y dos, avanzamos con más información de la comunidad Arley, hablemos de lo que pasa con esos líderes sociales que están haciendo llamados para ser parte pues de esos trabajos de empalme con el nuevo gobierno. Sí, exactamente, y lo decíamos en nuestros titulares que han sido varios los líderes de aquí del departamento de Buabere que han sido convocados para ser parte de esas comisiones de empalme que ha organizado a través de sus delegados el presidente electo Gustavo Petro en diferentes sectores, por ejemplo el departamento de Buabere tiene el sector de discapacidad, ya hablamos con Pedro Arenas que fue llamado para lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y el agro. Y el agro. Sí, exactamente, y hoy tenemos la presencia de John Edilson Castañeda, él es un líder de por allí del sector de Capricho que ha sido convocado a ser parte de esa comisión de empalme en lo que tiene que ver con drogas, narcotráfico, drogadicción, en fin. Cultivos ilícitos, todo ese tema de cultivos ilícitos. Exactamente, le damos la bienvenida, lo saludamos John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros atendiendo pues esa invitación pues para que nos cuente cómo se está avanzando en esa comisión a la cual ha sido usted llamado. Gracias, buenos días Arley, oyentes de Marandúa. Primero que todo, referirme al hecho simbólico, yo creo que el hecho de que allí hagan personajes o que Pedro Arenas, digamos, haga parte de una de esas comisiones de empalme, pues me parece algo más del paisaje, de una persona con una trayectoria amplia. Lo simbólico aquí está es en el reconocimiento al campesinado, especialmente que ha sido, digamos, el elabón más maltratado, el elabón más débil de la cadena de todo lo que es el narcotráfico y el manejo que se le ha dado a esta política allí desde los gobiernos tradicionales. Ese me parece, como primer punto, es el hecho simbólico que nos indica inicialmente que este gobierno será un gobierno incluyente y que nosotros estaremos prestos a atender todos los llamados y a contribuir a la construcción de estas políticas para la transformación del país. Bueno, usted la semana anterior ya tuvo la oportunidad de estar allí, ya reunido pues con los demás integrantes de esta comisión y precisamente con la persona que está liderando esta comisión que ha sido delegada por parte del presidente electo. ¿Qué temas se han tratado? Digamos que en esta primera fase es una fase de, digamos, una especie como de recibir cuentas. De protocolo. De recibir cuentas, digamos, están recibiendo todos los informes por parte de los respectivos ministerios, las respectivas entidades, que no son pocas además, digamos, inicialmente en cabeza del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Medio Ambiente, pero algo más complejo que logra uno evidenciar acá es que este problema de drogas y narcotráfico pues tiene incidencia con más de 40 instituciones que la verdad pues cuando uno se da cuenta la atención que se ha dado en el campo y la cantidad de gente que trabaja alrededor de estas instituciones, inclusive hay hasta dependencias en el mismo bienestar familiar, con una cantidad de cifras alarmantes, con una cantidad de tecnología, con una cantidad de capturas, de bajas. El Ministerio de Justicia efectivamente mostraba un potencial y tanta plata que han adquirido los mismos generales de las fuerzas militares mostrando que efectivamente tenían unas cámaras que a 20 mil metros detectaban si lo que había aquí era un pocillo o no. Entonces, digamos, pero que estas cifras hayan sido dadas gobierno tras gobierno, celebrando la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico y hoy las cifras andan igual que siempre. Entonces, esto, el diagnóstico inicialmente es que esto es una política fracasada y que toca cambiarla. John Edison, ¿a usted quién le hace la invitación, digamos, desde qué instancia? ¿Aquí desde el nivel Guaviare, las comunidades los buscaron o de dónde viene ese llamado? Importante la pregunta. Hay veces que, hay instancias que toca buscar a que nos llamen, a que nos vean. Y la importancia de esto es que no hemos llamado a nadie, nos han llamado, pero nos han llamado precisamente porque han habido estudios previos. La Comisión de Drogas y Narcotráfico está a mando de, digamos, a cargo del señor Felipe Tascón, un tipo que fue decano de la Universidad, un vallecaucano, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma en su momento. Felipe Tascón es investigador, experto en temas de paz, experto en cultivos de uso ilícito, pero experto en que se ha andado la Colombia profunda. Se ha recorrido el Catatumbo, Tumaco, y pues en ese recorrido por el Guaviare nos conocimos, tuvimos la oportunidad de andar juntos en algún momento, muy poco, y pues quedó con muy buena impresión y no fui yo quien lo llamé, sino que fue él quien al quedarme dijo que le gustaría que hiciera parte y a mí obviamente en representación del campesinado y de los líderes sociales, comunales, pues me honran con ese llamado. ¿Alguien más está del Guaviare haciendo parte de esa comisión o solo usted? En este momento solamente mi persona. Sí. Y además que, sí, digamos, haciendo parte, hago parte de la agenda ambiental del Meta Caquetá y Guaviare. Sí. Y compañeros también de esta agenda se reunieron simultáneamente la semana pasada también con la ministra del Medio Ambiente entrante. Y además señalar un hecho simbólico. La ministra entrante sacó en medio de su agenda, en medio de otro empalme paralelo que se llama el diálogo social, sacó en su agenda allí una hora para atender a los compañeros y se fue emocionando tanto con los argumentos y el conocimiento de nuestros compañeros que finalmente decidió cancelar dos citas más que tenía para ampliar y la reunión que era para una hora pues duró tres horas, pero eso es gracias a esa argumentación, gracias a ese conocimiento, a esa dedicación que han tenido nuestros líderes campesinos sociales allí y que realmente lo único que se necesita es que tenga un espacio de un gobierno incluyente para ser escuchado. En este momento ustedes solamente están recibiendo, digamos, un balance, va a ser como una especie de informe, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que queda pendiente. ¿Cuáles son esos temas que usted dice en materia de cultivos ilícitos? Hay que tener en cuenta uno, dos temas que no se pueden dejar de lado. Sí, primero que todo, hoy están precisamente entregando, el equipo técnico está entregando el primer informe, a corte de 11 de julio, sí. Identificando estos puntos como lo indicó el presidente, los puntos verdes, amarillos, rojos y grises. Pues el primer punto es primero que todo que hay que reconocer es la historia, ¿no? O sea, no se puede manejar, lo primero es que se tiene que tener en cuenta que la política se debe hacer desde los territorios y no desde los escritorios. Ese es el primer punto. Reconocer la historia, que aquí nadie llegó o que nadie siembra la coca por cuestión de riqueza, sino por necesidad en un primer espacio. Y ese va a ser, digamos, en lo que a nosotros nos corresponde, es que eso no se salga primero de esas dos líneas. Sí. Luego ya entraremos en una fase, digamos, de las alternativas, porque esto es un tema que va ligado, digamos, a varios puntos. Digamos, siempre, como se dijo en el acuerdo de La Habana, el punto uno debe ir ligado con el punto cuatro. No se puede, aquí en el Guaviare particularmente, las determinantes ambientales. El tema agrícola, digamos, por las condiciones del terreno, por las mismas determinantes. O sea, que si aquí nos engranan, digamos, algunos, todos los puntos, que es frente a cultivos, frente al tema agrícola, el tema ambiental y el tema, digamos, de la paz territorial por los conflictos territoriales. Entonces, es un engranaje que además, aprovechar para decir que lo que más le preocupa en estos momentos al gobierno entrante es el entramado jurídico que le deja a este gobierno. O sea, el entramado jurídico que deja a punta de leyes, resoluciones, decretos, que toca entrar y en estos momentos el equipo jurídico pues está desenglosando cada uno de esos. O sea, a ver cuál es el primer trámite que toca hacer para poder, porque igualmente pues Gustavo Petro entra a ser un presidente, no como lo estaban pensando y como lo han satanizado, sino como un tipo respetable además de la ley y la constitución y en marco de esa ley y la constitución se tienen que ir derogando las leyes que están ahí y los decretos. Entonces, es un tema también que hay que tenerle un poco de paciencia, pero lo que notamos desde así como tal y se lo manifestó Felipe Tascón en esta reunión de esta semana en presidencia con varios viceministros, es que lo que se va a implementar desde el gobierno Petro es una, y desde esta dependencia es una política totalmente diferente a la que se ha llevado siempre históricamente, en donde más hay diferencia. Sí, ahora, y digamos, usted viaja hoy para Villavicencio, ¿siguen en esta comisión hasta cuándo va a estar haciendo parte, digamos, de este estudio, de este tema de empalme, hasta cuándo lo tienen más o menos programado? Y a partir de ahí, John Edinson, usted se perfila o está en este momento también, había apoyado usted la candidatura de Willan al Jure, en el caso de la Curul de Paz y de esta representación en la Cámara de Representantes, ¿han pensado de pronto en seguir trabajando de alguna manera? Claro, el representante al Jure cumple un papel fundamental en este, es el representante directo de los municipios PDET, representante de las víctimas. Todo este tema, vuelvo y reitero, va muy enlazado, nuestra función siempre es liderada en el territorio, a veces la gente considera que porque uno es llamado, es que ya va a ser contratado a trabajar por el gabinete, en el sistema protocolario, precisamente explica que no por el hecho de ser llamado a ser parte de la comisión de empalme es contratado. Es más, este tema aprovecho para darle las gracias a la gente, yo me muevo con recursos, aportes que la vereda y la comunidad me ha hecho para poder moverme porque no hay un presupuesto asignado para esto. Pero sí, el señor William Aljure, representante de la CITRED, pues cumple un papel fundamental en todo este engranaje de la construcción de estas políticas. Muy bien, pues esperar entonces, ¿cómo gestiona? ¿Hasta cuándo va este tema de empalme? Sí, esto va hasta el 20 de julio, hasta el 19, digamos, ya ahí tiene que estar la entrega final, pero digamos que se mueve en tres sesiones, digamos que este es el primer informe, luego a partir del análisis de este primer informe se irá a esculcar, digamos, si queda algo aún que estén ocultando, digamos, que no se haya entregado, que esté ahí pendiente. Para acabarlo de ajustar, exactamente. Y ya en la tercera fase, pues será como el tema de propuestas y dejarlo tal cual para ya lo que es armar el plan de desarrollo. De lo que se ha conocido hasta el momento de ese informe, ¿cómo queda el guaviare con ese tema de esa política de antidrogas y tema de cultivos ilícitos? No, pues digamos que en estos momentos hacer un análisis... Muy prematuro. Sí, es más, yo estaré en la próxima semana entregando ya un balance mucho más detallado porque hasta el momento, pues digamos que no se ha podido... Están recibiendo todo. Exacto, unos mamotretos de cifras, pero podría uno decir que, digamos, en cuanto a lo que recibe uno, digamos, en cuanto al... En la realidad. Digamos, hemos recibido, digamos, un informe de penisa del orden nacional, pero es muy desbalanceado, digamos, con lo aplicado en el territorio. O sea, las cifras no cuadran. Entonces ya, digamos, estaremos desenglosando este... Muy bien. Pues estaremos muy pendientes para poder hacer ese informe y justamente contárselo a la comunidad de cómo queda o cómo recibe en materia de esa política antidrogas y todos esos programas que se desprenden de todo ese tema. Pues, John Edinson, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Gracias a ustedes señalar esto. Sinceramente, esto es un hecho muy simbólico. Bueno, digamos que los empalmes normalmente se han hecho entre amigos. No es algo tan riguroso. Es la primera vez que realmente se está haciendo un empalme bien hecho. Dicen los que han tenido conocimiento, siempre se han hecho en el Club El Nogal, al fragor de los whisky. Y a puerta cerrada. A puerta cerrada. Nadie sabe cómo entregarle bien. Yo ya me plantee y ahora, ¿cuál eres usted ahí? Esto es mucho más riguroso y es obvio porque es que ahora se viene el cambio. Además, se vienen los empalmes territoriales también. Y es un trabajo que nos corresponde a los líderes también explicarle a la gente en el territorio las cifras que entrega este gobierno saliente en varias materias. en pobreza y en desigualdad, en materia de educación, de salud y todo. Estaremos reciente, próximamente también, llevándole estos mensajes claros y contundentes a la comunidad. Pues yo le hice un éxito. Muchísimas gracias. Y esperamos que entonces la próxima semana, pues usted ya nos pueda ampliar un poco más sobre ese trabajo que allí se viene realizando alrededor de este tema que es tan interesante para el Departamento del Guévere, como es el tema de las drogas y del narcotráfico. Muchas gracias. Que tenga usted buen día y buen viaje. Sí, porque ya me voy también a viajar. Gracias a Arley, a Marandú y a todos los, Laura, a los colaboradores de acá, de esta emisora que siempre ha tenido las puertas abiertas. Y seguiremos muy pendientes. John Edison, gracias.